hola mi gente gracias por estar en un nuevo vídeo de tecno info rd el día de hoy vamos a hablar de las últimas filtraciones que se han dado a conocer del one plus 9 mi gente antes de empezar quiero pedirles a todos los que están viendo este vídeo y no se han suscrito a nuestro canal de youtube que son la mayoría que se suscriban y así nos ayudan a seguir creciendo en esta gran comunidad espero contar con su apoyo de siempre y ahora sí después de la intro comenzamos en las últimas semanas se han revelado filtraciones de cómo serán los nuevos smartphones que veremos en el próximo año 2021 y hoy le toca el turno a otro los smartphones más esperados en la gama alta nos referimos al one plus 9 que ha sido filtrado en exclusiva gracias a los renders publicados por phone arena como suele pasar en estos casos el diseño se ha filtrado en forma de render y de imágenes que han sido creadas por computadora y el smartphone final está basado en estos diseños en el caso del one plus 9 tenemos un móvil con sólo tres sensores de cámaras en la parte trasera y decimos sólo tres sensores porque normalmente las marcas optan ya por poner cuatro sensores aunque dos de ellos no sean relevantes en este caso se ha filtrado que los dos principales serán de la misma resolución o sea 48 megapíxeles y serán el normal y el gran angular no obstante los datos obtenidos por phone arena apuntan a una cámara de 48 megapíxeles y otras de 16 megapíxeles y en la misma zona pero con un tamaño mucho menor tenemos otro sensor que será un macro o un medidor de profundidad de campo pero one plus podría optar también por un teleobjetivo de dos aumentos como lo hizo en el one plus 7t pero ese dato aún no está confirmado en la parte delantera tenemos una pantalla oled sin curvatura y con una perforación en la parte superior izquierda para la cámara delantera que es muy similar a lo que ya hemos visto en el one plus 8t la pantalla es un panel amoled de 6.55 pulgadas con una resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 hertz capaz de reproducir contenido en hdr 10 y tendrá el lector de huellas bajo la pantalla en cuanto a las especificaciones técnicas tendrá el nuevo qualcomm snack dragon 888 como procesador con 8 gigas de memoria ram y 128 gigas de memoria interna y seguramente habrá otro modelo con más memoria ram y más almacenamiento interno acompañado además por una batería de 4500 miliamperes hora con una carga súper rápida de 65 watts y su sistema operativo será android 11 bajo la capa de personalización de oxígeno en cuanto a su precio fecha de lanzamiento y demás detalles aún permanecen sin revelarse algo natural teniendo en cuenta que pueden restar varios meses para su presentación oficial pero según las filtraciones su precio podría rondar los 800 euros para la versión más básica y de ahí en adelante hasta llegar a los 950 euros en su versión más pro se espera que el one plus 9 sea presentado entre el primer y el segundo trimestre del próximo año 2021 mi gente hasta aquí este vídeo del día de hoy espero que haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que son facebook twitter e instagram como techno info rd y que se suscriban a nuestro canal de youtube y activen la campanita para las notificaciones mi gente para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para techno info rd hasta la próxima